hey amigos como estamos este día nos dirigimos hacia el limo con nuestros amigos de código 21 y prensa tv y aquí tenemos una sorpresa que atrás llevamos a nuestros amigos deschavetados con el brother herbert vamos tirpeándole acá una buena experiencia vamos a tener una aventura en el limo así que como dicen mi brother ¡DEMOLE CON TODOS! bueno aquí vamos entrando aquí en la montaña y bueno amigos hemos parado acá en la orilla de la calle porque hemos visto un pedazo de una fruta sumamente exótica y sin cuyas está un poco sucia verdad pero si ustedes observan esto esta fruta tiene la característica que tenés que esperar que caiga es tipo la nuna cuando se raja la nuna cae verdad está buena es que era la espalda de Kupa no es ya se ve como la espalda de Kupa no no pero es bien rica no tengo que limpiar la parte más limpia va 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 y le limpio y le quito los chusquitos prueba de todo grabale por Fabio ahí ahí está y bueno como pueden ver miren esta parte ya no tiene tierra mmm sabrocha una fruta deliciosa y por favor la recomendación es que si guardan estas semillas siembrenla para que luego le estén agradeciendo a la plantita que le están dando de comer dale ya Ulisse a él le gusta nos vemos otro luego otro rato amigos bueno amigos hemos llegado justo a donde vamos a dejar el carro y vamos a comenzar a caminar ahí estamos ya preparando nuestras cosas podemos ver que es un lugar muy muy bonito la verdad paradisíaco donde poder disfrutar de un aire puro y un lugar único ahorita vamos a caminar como una hora más o menos una hora no vaya pues entonces vamos a caminar 3 horas en serio no solo por eso si hombre claro aquí ves que huevo esta onda aquí yeah yeah que paso vias que medicinas tomo yo fíjate que yo desde chiquito tuve mucha energía cuando nací es más mi mamá me cuenta que cuando yo nací el doctor me pegó la nalgada y dice que yo lo intenté morder lo intenté morder yeah 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 mi mami saludos mamá y bueno vamos a seguir caminando así que acompáñenos a esta aventura y estamos cruzando el río uno a la vez next y 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 ya se cansaron la cuarentena está haciendo su efecto en nosotros señores pero gorditos todos pero con mucha energía y con ánimo de ir a tomar agua porque no trajimos así que tenemos que llegar hasta la cascada sí sí síganos amigos en esta aventura ahora la recomendación de este lugar es traer buenos zapatos cómodos traer ganas de caminar y pues principalmente ahora ser positivos de que vamos a llegar porque todo el hiking es siempre la mente anteponiéndose al cuerpo podemos ver amigos que hemos encontrado pacún el pacún es un tipo de jabón natural que bueno sirve para lavar la ropa queda bastante bastante limpia y no contamina el medio ambiente podemos ver esas burbujitas que salen ahí de la planta y adentro tiene una semilla negra que sirve para hacer muy bonitas artesanías así que es de valorar las plantas ancestrales que tenemos en el salvador está bonito el trip la verdad una caminata bastante saludable y pueden sentir el aire puro en los señores respiren conmigo esto es un ejercicio para oxigenar la sangre estamos en la cancha podemos ver la cascada al fondo para allá vamos y pues sigamos la aventura amigos porque tenemos un poquito que caminar todavía y porque no hay teletransporte de aquí para allá quieren caminar el trayecto si es que hay que bajar las calorías de la cuarentena una pequeña guerra con esta onda que huevo que buena onda quien se recuerda de la guerra con esto pero si los pones en la hondilla duelen más entonces los conocieron estos son los No son los mozotes No, 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 esperate Higos, higuera Correcto, los higos Estos son las matas de higuera Y estos son los mentados Higos que te tirabas con la hondilla Uff, que guerras las de esos tiempos Como la guerra de los silbadores, ¿te acordás? Sí, no, bueno, hombre Ay, que desavistada me puso Estoy gordito, eh, me agito rápido Uh, nos vemos luego Y bueno Podemos escuchar y observar Allá al fondo, la cascada Ahí están nuestros queridos amigos Allá atrás, disfrutando Este lugar tan Natural Oh, yeah Bueno amigos, hemos podido encontrar Un pequeño Cangrejito Bebé Ahí está Es un cangrejito bebé A esta altura Aquí en el limo Wow, es increíble Eso significa, señores Que hay más especies De cangrejos En todo este sector Vamos a tocar para que camine un poquito Para la cámara Venga bebé Pobrecito Lo vamos a quitar del camino Porque pues Estamos pasando por aquí Lo pueden destripar Y queremos que llegue A ser un Gran cangrejo gigante Un adulto Un adulto cangrejo Con permiso chiquitito Que vamos a poner aquí En el río Hasta luego, amiguito Chao Adiós Y este fue el momento ecológico Con RealTripsTV Yeah Estamos escuchando Allá al fondo La cascada Nos está llamando Está volando prácticamente Podemos ver el río De agua cristalina, señores 100% potable De la montaña Uff Chula Chula, chula Ahí vienen nuestros amigos Allá atrás Espacio Cada quien a su ritmo Bueno Y estamos llegando Señores A la cascada Pero antes de mostrarles La impresionante vista Les quiero hacer Realce En algo muy importante Que es La basura Si usted viene A este tipo de lugares Amigo Por favor Y tira la basura En el suelo Por favor No venga Yeah Porque pues si Está contaminando Este tipo de lugares Tan hermosos Que son naturales No Así que por favor No tiren la basura Que bonito Que bonito Frente a nosotros Frente a nosotros Apacando la cámara La cascada, señores ¡Wow! ¡Qué hermosura! ¡Qué hermosura! ¡Mirales! ¡Dios mío! ¡Se siente eso en la vista Bien rico! ¿Cómo te sentís viajato? No, no, no O sea, fue phenomenal Excelente, excelente Está de toque, de toque Bueno La verdad es que la experiencia Habla por sí sola Ya vamos a probar el agua, señores ¡Sí! ¡Sí! ¡Mira nada! ¡Se siente la vida! ¡Suscríbete al canal! Me gusta mucho lo que es la electricidad Como viendo aquí en los amigos de Código 21 Haciéndole la entrevista ahí a Manique Acerca de su proyecto Deschavetados Vayan a seguir su canal Siéndolo sigue, amigo Ahí está Abajo en la descripción También ahí está saliendo en pantalla Son personas muy emprendedoras ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, mi amigo! Un proyecto muy bueno, loco Sigan adelante Las mejores fibras Y como siempre, ¿eh? Más fuerte que nunca Eso Eso Estamos con todo ¡Con todo! Y bueno, amigos Y bueno, amigos Aquí vamos Bajando ¡Oh! ¡Esperenlaje el agua! ¡Oh! Agua heladísima aquí ¡Oh! Para refrescarte, ¿eh? ¡Oh! ¡Elante! ¡Elante del agua, eh! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tres, dos, uno... ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Qué maldísimo! Agua también... ... represal... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! este lugar es un paraíso con sol es completamente diferente ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!